Y un, dos, tres, y... Bueno, esto que veis aquí es un dactilófono, que está compuesto de dos partes, básicamente. El instrumento y el ejecutante. El ejecutante, no, el ejecutante se construyó de la manera habitual en que se construyen los seres humanos, sin que eso obligadamente signifique que lo sea. Y la máquina de tocar se construye con una máquina de escribir, sin que eso quiera decir obligadamente que lo sea. Más concretamente, no lo es. Esta tiene unos tubitos sonoros adosados, en realidad atresados, acuatroados, porque son muchos. Y, bueno, uno toca como si escribiera. Sí, solo que no escribe, ¿no? La máquina de tocar. Gracias por ver el video.